El Ministerio de Salud continúa la jornada de inmunización contra el COVID-19. Este viernes, más nicaragüenses fueron vacunados de manera voluntaria. Desde tempranas horas, pacientes mayores de 55 años asistieron al policlínico iraní para recibir la primera dosis de la vacuna rusa Sputnik V. De tal forma que la próxima semana ya vamos a iniciar la segunda vacunación de COVID-19. Porque esta que estamos terminando tiene que ver con Sputnik. Hemos dado las recomendaciones a los hermanos acá que esperan sobre el tema de los cuidados que deben de seguir manteniendo, muy a pesar de que se vacunen, muy a pesar de que tengan la segunda dosis, deben de seguirse manteniendo las medidas de protección. Con gran afluencia, son más los nicaragüenses que asisten a las jornadas de vacunación, una muestra de la confianza que tienen en el modelo de salud del MinSA. Aclaro que venga todo el mundo, que aprovechemos al gobierno ahorita con este regalo que nos está haciendo esta vacuna gratis. Me parece que es una buena acción. Hay que proceder a vacunarse, ¿ok? Para prevenir la enfermedad. Vacunados instan a los nicaragüenses a seguir tomando las medidas de protección. Así es, lavado de manos, distanciamiento social, ventilación, mucha higiene, la vacuna, la mascarilla. La vacunación contra el COVID-19 también llegó al Hospital de Referencia Nacional Manolo Morales. Ahí, los pacientes aseguran es de gran importancia ser vacunados, ya que esto garantiza su bienestar y el de sus familias. Que, en verdad, esto es una cuestión que no es malo, ya, y que vengamos a vacunarnos, que realmente esto es una obra grande, pues ya, y que no dudemos en venir a hacer esto, pues. Yo les recomiendo a todos los que ya tengan de 55 adelante, que vengan, que vengan a ponerse la vacuna, que no es nada malo. Alicia Martínez, Crónica TN8.